Creo que nunca lo he dicho formalmente, exceptuando uno que otro comentario por Twitter, sígueme en Twitter, pero el caso es que soy un jugador asiduo de Super Smash Bros, principalmente del Smash 4. Si soy bueno, ese no es el caso. El punto es que la franquicia de Super Smash Bros a lo largo de los años se ha caracterizado por ser el mayor crossover del mundo de los videojuegos, teniendo presentes en el mismo no solo personajes principales y secundarios de las más grandes franquicias de Nintendo, sino que también personajes icónicos de sagas tan legendarias como Sonic o incluso Metal Gear Solid. Eso junto con las mecánicas que se salen de lo convencional y su increíblemente bien pensada jugabilidad lo han convertido en uno de los exponentes más relevantes en el género de peleas, tanto en ventas como a nivel competitivo. Hace poco se anunció la próxima entrega de la franquicia con el título de Super Smash Bros Ultimate, que vino con un detalle que llamó mucho la atención de todo el mundo, y es que hasta ahora el Smash con la mayor cantidad de personajes hasta la fecha había sido el 4, con 58 personajes más DLC. Lo cual por si solo ya es bastante, para lo cual el concepto de este video ya estaba planeado para Super Smash Bros 4, pero con el anuncio de Ultimate se confirmó que en este juego estarían presentes todos los personajes que alguna vez participaron en un juego de Smash. Y aún así, Waluigi no fue incluido en el roster. Teniendo un total de 65 personajes, siendo el juego con más personajes jugables de la franquicia, y llamando la atención tanto como lo hace un anuncio, esas características va a traer a la atención de muchas personas que no están tan familiarizadas con el juego. Así que para estos, o para los que quieran simplemente saber más de su juego favorito, o si no, solo porque sí, tampoco te voy a poner condiciones, en este video resumiré brevemente quienes son los personajes del Super Smash Bros. Ultimate, junto con su historia de a fondo. Ojo, no la historia dentro de Smash, sino la historia de cada personaje dentro de su propio universo. Así que, sin más dilación, esto es el roster de Super Smash Bros. Ultimate en 20 minutos o menos. O bueno, por lo menos voy a intentarlo. Mario El heroico campeón del reino champiñón, Mario es un plomero de procedencia italiana que se ha ganado el título de héroe arriesgando su vida para salvarla de su amada Peach, la princesa del reino. Donkey Kong Tras liberar a su padre de su amo Jumpman, Donkey Kong Jr. creció para convertirse en el gran Kong, Donkey Kong. Link Desde la concepción de la Trifuerza, las almas de tres elegidos están destinadas a reencarnar siempre que el mundo necesite reequilibrarse. Link, la reencarnación del héroe, es el elegido para aportar la Trifuerza del Valor y la Sagrada Espada Maestra, que puede derrotar a todo mal. Samus Huérfana originaria del planeta K2L y alterada genéticamente con ADN de la raza Chozo, Samus harán crecería para convertirse en una casa de recompensas. El traje de poder otorgado por los Chozo le da a Samus mayor resistencia, agilidad y le permite sobrevivir en el espacio exterior y bajo el agua. Yoshi En una isla conocida como la isla Yoshi, habita una especie conocida como Yoshisaurus Munchakupas. Un miembro de esta especie hace muchos años se encontró con los hermanos Mario cuando estos eran bebés recién nacidos, salvándolos del joven rey de los Koopas, lo cual empezaría una longeva alianza entre los hermanos y la raza Yoshi. Kirby En la tierra de Dreamland existe el único habitante de una especie desconocida conocido como Kirby. Kirby, esta especie además de tener una estructura física muy particular, tiene la característica de poder adquirir las habilidades de todo ser vivo que pase por sus cuerpos. Fox Fox McCloud es el líder del equipo Star Fox, tras la muerte de su padre James McCloud a manos del genio Andros. Junto con el compañero de su padre Peppy Hare, Fox formaría un nuevo equipo de mercenarios, consiguiendo así el sobrenombre de Star Fox. Entrada número 25, Pokédex de Canto Cuando varios de estos Pokémon se juntan, la electricidad acumulada puede generar tormentas eléctricas. Pikachu es un Pokémon de tipo eléctrico, evolución de Pichu y pre-evolución de Raichu, perteneciente a la primera generación de Pokémon y es originario de la región de Canto. Luigi El hermano mayor de Mario, Luigi durante muchos años fue el compañero de aventuras de Mario, hasta que eventualmente se separó de su hermano al tener que encargarse de problemas más grandes, ajenos al reino champiñón. Ness Douglas cambiaría el día que un meteorito se estrellaría en las montañas de su pueblo, el cual estaba habitado por un ser que desea venir del futuro, el cual les advertiría de una gran e inminente amenaza que Ness y sus amigos deberían prevenir. Una amenaza proveniente del espacio, conocida como Gigas. Capitán Falcon No se sabe mucho de su pasado, pero se rumorea que en algún momento fue un oficial de policía, el cual se retiró de su cargo para volverse un cazarrecompensas y un habilidoso piloto de F-Zero. Entrada número 39 Pokédex de Canto Cuando sus ojos se iluminan, canta una secreta melodía con la que duerme a sus enemigos. Jigglypuff es un Pokémon de tipo normal, perteneciente a la primera generación. Es la pre-evolución de Wigglypuff. Peach La gran monarca del reino champiñón, la princesa Peach Toaster, es la cabeza política del reino y el principal objetivo de los enemigos del mismo. La princesa del reino de Sarasalan, Daisy, se encontró con Mario por primera vez tras ser secuestrada por el alien Tatanga. Tras ser rescatada por el plumero, la princesa Daisy se convertiría en una valiosa aliada para los hermanos Mario. Bowser El rey soberano del reino Koopa, con un enorme ejército bajo su comando, Bowser es el enemigo declarado del reino champiñón y una amenaza recurrente para los habitantes del mismo, al igual que para su princesa. Ice Climbers Popo y Nana son dos hermanos Inuit con una larga historia como escaladores. Popo y Nana son un equipo inseparable y se complementan en todo sentido. Sheik Miembro de la raza Sheikah, pasado 7 años del reinado de Ganondorf, Sheik fue el nombre usado por la princesa Zelda para asistir al héroe del tiempo y pasar desapercibida por los esbirros de Ganondorf. Zelda La princesa del reino de Hyrule, heredada de la familia real y la reencarnación de la diosa Ilia, Zelda es la elegida para aportar la trifuerza de la sabiduría. Doctor Mario Es, eh, es Mario? Mario, Mario, Mario es tío de doctor, es que no, no, no tiene más, la verdad. Pichu Entrada número 21, Pokédex de Yoto. Todavía no domina el almacenamiento de electricidad, y descargará un rayo si se divierte o asusta. Pichu es un Pokémon de tipo eléctrico, perteneciente a la segunda generación. Es el primero en su línea evolutiva y la pre-evolución de Pikachu. Falco Falco Lombardi es un piloto experto entrenado en la Academia de Corneria, y mejor amigo de Fox. Falco se añadiría al equipo Star Fox como piloto, debido a la reputación que se formó, siendo el líder de la pandilla Free Assetbird. Marth Marth, el príncipe de Altea, descendiente del héroe Anri y heredero de la Falcion, la espada divina. Marth está destinado a ser quien derrote a Modeus, el dragón de la oscuridad. La hija de Kron del futuro, poseedora de la marca de Naga, conocida como la marca del venerable en su ojo izquierdo. Originalmente se presenta con el nombre de Marth, pero al pasar del tiempo se revela como Lucina, la poseedora de la Falcion del futuro. Abandonado de bebé ante el gran árbol Deku, Link creció como un niño Kokiri, hasta que una hada llamada Nabi llegó a él, donde empezaría su viaje para convertirse en el héroe que estaba destinado a ser. Ganondorf La reencarnación del heraldo de la muerte, Ganondorf, el rey de Gerudo, es el elegido para aportar la trifuerza del poder, al igual que un inigualable poder demoníaco. Entrada número 150, Pokédex de Canto. Fue creado por un científico tras años de horribles experimentos de ingeniería genética. Mewtwo es un Pokémon de tipo psíquico perteneciente a la primera generación. No posee una línea evolutiva, pues fue el producto del intento de clonación del Pokémon Mew. ¿Qué cutas es esa delicia? ¿Hector? ¿Qué está pincha? ¿Quién coño es Roy? Mr. Game & Watch Durante los años 80, Nintendo hizo su primera incursión en el mercado de las consolas portátiles, con los juegos Game & Watch. Mr. Game & Watch fue la mascota de esta serie de juegos. Una mascota simple, pero que logró su cometido. Meta Knight Sir Meta Knight es uno de los tres guerreros estelares, el capitán de la halabarda cuya identidad se desconoce. No se sabe mucho sobre su pasado o el porqué de sus intenciones. Un ángel al servicio de la diosa Palutena. Pete es el líder del cuerpo de Icarus guardaespaldas de la diosa. Con el detalle de que a diferencia del resto de ángeles, Pete no tiene la capacidad de volar por sí solo, por lo cual la diosa de la luz le concede el don del vuelo. Dark Pete nació del intento de Pete por destruir el espejo de la verdad. Al atravesarlo, una versión oscura de sí mismo salió por el otro lado del espejo. Bautizado por Palutena como Pete Sombrío. ¡Zero Sub-Sammus! Ok, ok, necesitamos... Eh, soy asiático, así que tengo el derecho étnico para hacer este chiste. Necesitamos meter el fanselby para los vírgenes que compran estos juegos. ¿Qué coño hacemos? ¡Tengo una idea! Agalamos a nuestro símbolo de empoderamiento femenino que pasa y resulta ser una luvia bien buenota y le ponemos tacones y un traje bien pegado. Ok, 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 tiene potencial, pero le hace falta algo. ¡Bikinis! ¡Él es un genio! ¡WARIO! Durante la ausencia de Mario en su rescate a la princesa Daisy, Wario tomó posesión del castillo de Mario. Con el pasar de los años, Wario se embarcó en la misión de amasar una gran fortuna. ¡SNAKE! Solid Snake es el nombre en claro asignado por Foxhound a Baby, uno de los tres niños producto del proyecto Lesson Fun Terribles, un proyecto secreto del gobierno creado con el propósito de clonar al legendario soldado Big Boss. ¡IKE! El hombre más fuerte de Crimea, miembro de los mercenarios de Grail, Ike, hijo de Grail, fue aquel solo hombre que restauró la nación caída de Crimea. ¡POKÉMON TRAINER! A pesar de su corta edad y su breve carrera en el mundo Pokémon, el entrenador conocido como Red fue capaz de derrotar a la organización criminal del equipo Rocket y hacerse con el título de campeón del alto mando de la liga Pokémon. El equipo principal de Red está formado por... ¡CHARIZARD! Entrada número 6, Pokédex de Canto. Sculpe un fuego tan caliente que funde las rocas, causa incendios forestales sin querer. ¡CHARIZARD! Es un Pokémon de tipo fuego perteneciente a la primera generación, último en la línea evolutiva de Charmander. ¡IVISOR! Entrada número 2, Pokédex de Canto. Cuando el bulbo de su espalda crece, parece no poder ponerse de pie sobre sus patas traseras. ¡IVISOR! Es un Pokémon de tipo planta perteneciente a la primera generación. Es la evolución de Bulbasaur y la pre-evolución de VINOSAUR. ¡SQUIRTLE! Entrada número 7, Pokédex de Canto. Tras nacer, su espalda se hincha y endurece como una concha. Hecha potente espuma por la boca. Squirtle es un Pokémon de tipo agua perteneciente a la primera generación, primero en su línea evolutiva y pre-evolución de War Turtle. ¡DIDIKONG! Diddy Kong es el sobrino del gran Kong de la isla Kong. Tras ser encargado del cuidado del alijo de bananas especiales de los Kong, cuando éstas fueron robadas por los esbierros del rey K. Rool, Diddy junto con Dekka se embarcan en la misión de recuperar las bananas Kong. Tras una tragedia que tomó la vida de su madre, el niño Lucas crecería para oponerse a la dictadura del ejército puercareto del rey P. ¡SONIC! Sin tener un origen conocido, Sonic el Erizo es llamado el ser más rápido del mundo, haciéndole honor a su nombre y siendo capaz de alcanzar velocidades mayores al Mach 1. ¡KING TDD! El autoproclamado rey de Dreamland, el gran DDD, se encontraría como rival de Kirby en su intento de imponer su reinado sobre las tierras de Dreamland. ¡OLIMAR! Proveniente del planeta Otocatia, cuando la nave de Olimar se estrelló en un planeta desconocido y quedó destrozada, con la ayuda de unas extrañas criaturas del planeta conocidas como los Pikmin, Olimar pudo reconstruir su nave y abandonar el planeta. ¡LUCARIO! Entrada número 116, Pokédex de Sinnoh. Puedes sentir el aura de todas las cosas, comprende el lenguaje humano. LUCARIO es un Pokémon de tipo acero lucha perteneciente a la cuarta generación, y es la evolución de Riolu. ¡ROB! Durante los años 80, Nintendo Japón lanzó un producto que para la época era realmente llamativo. El compañero robótico de operaciones, o mejor conocido como ROB, era un accesorio para la Nintendo Entertainment System, que interactuaba con distintos juegos de la consola. Podía ser de segundo jugador en algunas ocasiones e impulsó las ventas de la NES en América al darle imagen de un juguete en vez de una consola de videojuegos. ¡SOLWE! En la isla de Initia, una de las islas del Gran Mar, un incidente con los enviados de una isla desconocida, motiva al joven Link a unirse a la tripulación de piratas de Tetra en su viaje a dicha isla, en donde tienen secuestrada a su hermana. Link es el descendiente del legendario Héroe del Tiempo, que salvó las tierras de Hyrule del demonio Ganon antes de la Gran Inundación. ¡WOLF! No se sabe mucho de la vida de Wolf O'Donnell, más allá que pudo haber pertenecido a una tripulación de piratas espaciales, que podría haber estado involucrado de alguna manera en la muerte de James McCloud. Wolf fue contratado para conformar el equipo Star Wolf y oponerse directamente al equipo Star Fox en su misión contra Andros. ¡Villager! Para pagar su deuda con Tom Nook, el alcalde de un pueblo de animales, el aldeano deberá trabajar en el pueblo para saldar sus deudas pendientes y poder salir del pueblo. ¡Megaman! El modelo Rock del Dr. Light, originalmente planeado para ser un robot asistente de laboratorio, pero ante el ataque de los robots del Dr. Willy y que éste reprogramara los 8 robots principales del Dr. Light, Rock recibe actualizaciones y modificaciones, convirtiéndolo así en el modelo Mega Man. ¡Wii Fit Trainer! Durante el auge de los juegos de movimiento, Nintendo lanzó un periférico experimental para la Nintendo Wii, llamado Wii Fit. Uno de los demos por defecto del Wii Fit incluía a una entrenadora personalizada llamada... ¿Adivina cómo? Entrenadora de Wii Fit. Creatividad. Nacido en el reino champiñón, en su infancia, Rosalina se encontró con uno de los Lumas que estaba buscando a su madre. Rosalina ayudaría al Luma a buscar a su madre y, pasados los años, construiría el observatorio junto con el Luma Polari para buscar al resto de los Lumas. A pesar de su baja estatura y su pequeño cuerpo, Mac siempre tuvo el sueño de ser un boxeador reconocido mundialmente. Viendo su determinación y potencial, el boxeador retirado Doug Lewis entrenó a Mac hasta convertirlo en un boxeador de la más alta categoría. ¡Creninja! Entrada número 9, Pokédex de Kalos. Aparece y desaparece de Improvisto, cual ninja marea al oponente con su soberbia agilidad y lo hace trizas con su shuliken de agua. Creninja es un Pokémon de tipo agua siniestro perteneciente a la sexta generación, último en la línea evolutiva de Froakie y originario de la región de Kalos. ¡Viii! Tengo que ponerlo, tengo que ponerlo, Dios mío, tengo que ponerlo, esta es mi oportunidad. Entre las muchas novedades implementadas con la Wii, estuvieron los Mi, avatares personalizables que hasta el día de hoy se mantienen en el 3DS, y en la Wii U y en la Switch, además de la aplicación Mi Tomo. Palutena es la benevolente diosa de la luz, la gobernante de la tierra de los ángeles y la guardiana de los tres tesoros sagrados. El pasado de Robin es un misterio. A pesar de esto, su habilidad como estratega no tiene rival, lo que le permite guiar al ejército de Chroma la victoria sobre las fuerzas enemigas. ¡Solga! Poseedor de los secretos de la monado, Solga a sus cuatro años fue asesinado junto con los miembros de su expedición, pero fue revivido por Sansa para que éste sea su fuerza vital. Este evento le impulsó a buscar los secretos de la monado y a dominar las artes de monado. ¡Spowser Jr! Desobediente y de naturaleza rebelde, el hijo del rey Koopa usó la imagen de Mario para propagar un pegote tóxico en la isla del Fino, antes de ser detenido por el plomero italiano. ¡Duck Hunt! Tras el secuestro de Tutti, el oso Banjo y el ave Kazui sali... ¿Qué? ¿Qué? Ah, ah, perdón, 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 que no son Banjo y Kazui. Eh, es solo que... Deberían, porque... Porque a quién coño le importa un pato y el perro de Duck Hunt. Entrenado por el maestro Gouken desde niño, Ryu y su compañero Ken se volvieron maestros de artes marciales a muy temprana edad. Al cumplir ambos 23 años, separaron sus caminos y cada uno se dirigió por cuenta propia al Torneo Mundial de Artes Marciales. Mercenario, ex miembro de Soldado. Durante su niñez, Cloud Strife fue expuesto a una descarga de energía Mako, lo cual lo hace tener recuerdos borrosos, pero le da a sus ojos un brillo verde azulado, atributo insignia de los miembros de Soldado. Corrin nació en el seno de la familia real del reino de Hoshido, pero fue secuestrado cuando era un infante y criado por la familia real de Nor. Debido a su linaje real, Corrin es portador de la vena de dragón, una inusual habilidad heredada de los dragones primigenios. Esta habilidad le permite alterar el terreno en que se desenvuelve. Portadora del ojo izquierdo que vigila la oscuridad. La bruja Bayonetta forma parte del clan de Brujas Umbra. Después de un etálogo de 5... No, 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 no es que no me jueguen. Eso, eso, eso necesario, a mí me da que no, ya te digo yo que necesario no era. Es que por Dios, esta baralla es vicio, es que es puro vicio. No era suficiente con Samu Zero. Toma, en tu cara. Y nunca mejor dicho, porque literalmente lo está poniendo en tu cara. En un futuro muy lejano, una raza de calamares surgió a la superficie y evolucionaron para adaptarse a su nuevo ambiente. Estos seres reciben el nombre de Inklings, capaces de cambiar entre su forma humanoide y su forma de calamar al nadar en su propia tinta. El líder de los piratas espaciales, Ridley fue quien ordenó el ataque contra la colonia de Samus cuando ella era una niña. Cuando Samus fue encargada de destruir el planeta Cebes, su misión interfería con la de los piratas de Ridley, lo cual provisaría el reencuentro de Samus con los piratas que en un pasado destruyeron su hogar y asesinaron a su familia. Lo logré. Jesús, lo logré. El Super Smash Bros. Ultimate estará disponible el 7 de octubre de este año 2018 para la Nintendo Switch. Y no solo porque está puesto en el título, pero desde Nintendo nos dejan claro que quieren hacer de esta la versión definitiva de su juego de peleas estrella, y probablemente de los mejores de peleas del año. Y ahora, puedes decir que sabes el trasfondo de cada uno de los personajes de Smash Ultimate. No es muy útil si quieres mantenerte libre de bullying o si quieres ligar, pero puedes decirlo. Como siempre, yo soy Doji. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!